El sitio www.vericreer.com contiene varios videos, artículos editoriales y programas de televisión católicos. Nuestra página puede visitarse en cualquier momento para recorrer sus diversas secciones. También se puede obtener una suscripción gratuita en la sección Suscríbete Gratis. Basta con anotar nombre y correo electrónico para recibir cada semana información actualizada vía e-mail. Visite www.vericreer.com. Suscríbase gratuitamente, aumente sus conocimientos de nuestra fe y manténgase bien informado. Visite el sitio Vericreer, ahí va a encontrar usted estas notas sobre las legiones romanas cristianas, la legión fulminante, la legión tebana, la legión del trueno. Va a encontrar también mucha información sobre los caballeros de la orden del temple y estos temas que estamos tratando hoy. Este es el primer programa sobre militares cristianos. A lo largo de la historia, en diversas ocasiones, han existido militares que han profesado su fe en Cristo. Algunos han tomado las armas, otros no. ¿Quiénes no? Es el caso, por ejemplo, de Santa Juana de Arco. También le hablaremos en esta serie de programas sobre la famosa Santa Alianza o la Liga Santa, convocada por el Papa para defender la cristiandad en Europa del ataque musulmán. Los zarracenos se lanzaron contra Europa y en la famosísima Batalla de Lepanto, gracias a la Liga Santa o la Santa Alianza, fue detenido Solimán el Magnífico, que atacó con la flota más poderosa de aquel tiempo. Avancemos. Enseguida le presento a usted la figura del gran San Sebastián, como le platiqué. Él fue un alto oficial romano y murió mártir por profesar su fe en Jesucristo. Habló personalmente con el emperador de Roma y se lo dijo. Mire usted, San Sebastián. En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta. San Sebastián prefirió dar testimonio de su fe en Cristo Jesús a ser capitán de la Guardia Imperial, aunque en ello le fuera la vida. Sebastián nació en Narbona, Francia, en el año 256, en una familia noble y cristiana de militares. Se educó en Milán, Italia, para seguir la carrera militar de su padre y luego partió a Roma a fin de ayudar a los cristianos que eran perseguidos por el imperio. El emperador Dioclesiano lo nombró capitán de la primera unidad o cohorte de la Guardia Pretoriana, que tenía la tarea de escoltar y proteger a los emperadores romanos. Sebastián gozaba del respeto de toda la cohorte de aquel tiempo, cuando en Roma hubo dos emperadores, Maximiano y Dioclesiano, que ignoraban que Sebastián era cristiano y que, aunque cumplía en todo con la disciplina militar, se negaba a participar en rituales a deidades romanas. Supo valerse de su cargo para visitar, auxiliar y animar a los cristianos encarcelados. Se cuenta de una ocasión en la que un mártir, que estaba a punto de renegar de su fe a causa de los ruegos de sus familiares, fue animado por el capitán Sebastián a mantenerse firme en ofrecer su vida por Cristo. Los persecutores de cristianos denunciaron a Sebastián ante Maximiano, quien lo llamó para que eligiera servir a su emperador como guardia personal y gozar de ascensos militares, o servir a Cristo y ser despojado de todos sus cargos y expulsado de la guardia pretoriana. Sebastián, que ya había recibido el sacramento de la confirmación, expresó su opción por Cristo. El emperador lo amenazó con la muerte, pero Sebastián se mantuvo firme. Entonces, enfurecido, lo condenó a morir saeteado. Fue llevado al circo y atado a un poste donde recibió una lluvia de flechas que lanzaron contra él. Sus verdugos lo dieron por muerto y se retiraron, pero unos testigos a distancia, al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de Irene, una noble cristiana romana, quien lo mantuvo oculto hasta que sus heridas sanaron. Sus compañeros le aconsejaron huir de Roma, pero Sebastián prefirió presentarse ante el emperador para proclamar con una fuerza más decidida su fe en el Señor y para pedirle que cesara toda persecución contra los cristianos. Maximiano, no obstante su impresión de verlo con vida, lo mandó flagelar hasta que muriera. Los verdugos, luego de matarlo, tiraron su cuerpo en un lodazal. Era el año 288. Los cristianos lo recogieron y le dieron sepultura en la vía Apia, en las catacumbas que hoy llevan su nombre, en el preciso lugar donde se encuentra su basílica. ¿Conocía usted la historia de San Sebastián? Oiga, martirizado prácticamente dos veces. Primero, saeteado con las flechas y después muerte por flagelación. Era brutal. Las sentencias por flagelación eran o con flagelum romano o con flagrum romano. El flagelum azotaba la carne, el flagrum la cortaba. Podía tener navajas para cortar y desangrar o podía tener astrágalos de borrego o de plomo, huesos de borrego, los astrágalos o de plomo que se incrustaban en la carne. Y cuando el verdugo jalaba el flagrum se venía con esa carne. El flagrum descarnaba. Las sentencias por flagelación eran entonces con flagelum o con flagrum. Y podía sentenciarse flagelar las piernas con flagrum hasta desnudar el hueso. Flagelar los brazos hasta desnudar el hueso. O por número de azotes, 50, 40, 30 azotes. O bien la sentencia que se le aplicó a San Sebastián. Flagelar hasta matar. El gran San Sebastián. Ahora vamos a conocer, gracias a Marisa O'Farrill, que está aquí. Marisa, hola. Hola. ¿Te fuiste a Roma? Sí. ¿Te fuiste a buscar su basílica? Claro, pues para traérselas a presentando, hablando de este mártir, pues ya les traje la iglesia porque está dedicada a San Pedro. A San Sebastián, en la vía Apia. Sí. La basílica de San Sebastián Extramuros y sus catacumbas se extienden a lo largo de 12 kilómetros. Es larguísima. Es larguísima. 12 kilómetros. Las catacumbas de San Sebastián, 12 kilómetros. Sí. En Roma, subsuelo. Esta iglesia está dedicada a San Sebastián, quien fue un alto oficial del ejército romano, ya sabes. Sí, como lo hemos visto. Ajá. Y originalmente, esta basílica se había elegido por el culto de los santos Pedro y Pablo, pero después se dedicó a San Sebastián. Para llegar a ella, es necesario llegar a la vía Apia Antigua de la ciudad de Roma, pero antes, en el trayecto, comerse una pizza y un tiramisú. Ajá, 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 claro, sí. Una pizza, el tiramisú es postre, ¿no? Sí, es un postre muy, muy rico, que se los recomiendo. Y ya llegas con fuerza para conocer la basílica de San Sebastián. Sí, entonces se necesita mucha energía para recorrer tantas iglesias en Roma. Pero vamos a conocerla, vamos juntos hasta Roma a conocerla. Oficial del ejército romano bajo Dioclesiano, Sebastián abraza la fe cristiana y declara abiertamente al emperador su conversión el 20 de enero de 288. Es condenado a muerte y el cuerpo arrojado a la cloaca máxima. El culto por el mártir se difunde rápidamente y la catacumba, en la que fue sepultado, como también el templo para lo cristiano, edificado sobre ella. Se le dedican solemnemente algunos siglos después. La basílica de San Sebastián, en la vía Apia Antigua, actualmente patrimonio del fondo de edificios de culto del Estado italiano, permanece inalterada hasta mediados del siglo IX, cuando el papa Nicolás I ordena una restauración parcial. Pero las que transformaron sus proporciones, reduciendo notablemente su tamaño, fueron las intervenciones realizadas en 1607 por el cardenal Sipione Borghese. Junto al busto del Salvador, obra de Gian Lorenzo Bernini, asoma la Capilla de las Reliquias, en el lado opuesto, el corazón de la basílica, la capilla dedicada a San Sebastián. Las dos son del siglo XVII, en la Capilla de las Reliquias. Entre las reliquias más insignes, se conserva una de las flechas que habría alcanzado a San Sebastián durante el martirio, y también un pedazo de la columna a la que habría sido atado para sufrir el martirio de las flechas. En la otra parte tenemos la Capilla de San Sebastián, que se levanta sobre la cripta, el lugar de su sepultura. La hizo construir la familia Barberini en 1600, y las obras más importantes son el altar, que contiene un sarcófago con las reliquias de San Sebastián, y bajo el altar una escultura de Giuseppe Giorgetti, de la Escuela de Bernini del siglo XVII. Antes de estar vinculada a San Sebastián, la basílica se levantó para el culto de los santos Pedro y Pablo. Según la tradición, los restos de los apóstoles fueron transferidos a esta catacumba entre el 250 y el 260, durante la persecución del emperador valeriano. La iglesia se levanta sobre una antigua casa llamada Triclia, que significa pérgola, que se encuentra precisamente bajo el centro de la actual basílica. Esta casa era un lugar de oración, no era una vivienda, sino un lugar de culto, donde las primeras comunidades cristianas venían a rendir homenaje a San Pedro y San Pablo. En este lugar dejan muchas incisiones en un estucado rojo pompeyano, y estas incisiones se repiten decenas de veces y están escritas en latín, griego y hebreo. Nos dan testimonio de que era un lugar frecuentado por muchos peregrinos, que venían aquí por el culto de los apóstoles. Nace así el cementerio subterráneo de la primitiva comunidad cristiana de Roma. En el siglo II no existía la catacumba, este lugar que se llamaba Ad Catacumbas, o sea, junto a las cuevas, será determinante para llamar a todos los cementerios subterráneos de Italia. Las catacumbas toman nombre de este lugar. Después, en el siglo III, empiezan a establecerse los primeros cristianos y los paganos para poder sepultar a sus seres queridos. Era gente pobre, esclavos, por este motivo no podían permitirse construir mausoleos, por lo que el Estado les concedía un terreno para la sepultura. ¡Qué lugar fascinante! Marisa, ¿qué es ahí más emocionante? ¿La Basílica o las catacumbas? ¿Qué se siente? Pues las dos, pero las catacumbas es toda una experiencia, porque tienes que bajar y bajar y bajar, y está larguísimo, mide 12 kilómetros, y hace mucho, mucho frío. Mucho frío. Entonces, es toda una experiencia y vale la pena conocerla. Oye, ¿y está cerca del centro de Roma o por dónde? No, tienes que tomar carretera. Ah, salir de la ciudad. Sí, está fuera. Por eso es extramuros. Claro, exacto. Por eso te comes la pizza antes. Pues para tener energía. Así que tomas carretera, ¿no? Sí. La vía apia antigua. Sí. ¿Mucho frío? Sí, pues ya ves que hasta abajo hace mucho frío. Pues muchas gracias. Por nada. Vámonos entonces, al estar algún día en Roma, pues no deje de buscar las catacumbas de San Sebastián, conozca su basílica y oiga, vaya a venerar a este grande santo, un militar cristiano, que siendo oficial del ejército romano, le dijo al emperador, prefiero morir por Cristo que negarlo. Qué historia, San Sebastián. Continuamos con las legiones romanas cristianas. A ver, ya le presenté la legión duodécima o la legión doce, llamada legión fulminante. Ya le presenté la legión tebana, que fueron decapitados todos los que se declararon cristianos. Ahora, conozcamos la legión del trueno. Bueno, esta es una historia también fascinante, porque los cristianos miembros de esta legión, uf, pasaron por un tormento de toda la noche. Y siempre con la condición, en cuanto niegues a Cristo y presentes ofrendas a deidades romanas, te rescatamos de eso. ¿De qué? Conozca la historia de la legión del trueno.